saludos y bienvenidos a este unboxing hay muchas cosas en la vida que nos hacen ilusión y algunas de ellas es abrir cajas y cuando las abrimos lo que nos encontramos dentro es fantástico para aquellos que todavía no habéis tenido la oportunidad de saber de qué te estoy hablando aquí lo tienes nuestro nuevo iphone 7 product red los primeros en tenerlo y los primeros por supuesto en enseñarte qué hay dentro de esta fantástica caja en la que vamos a encontrarnos no solamente un producto fantástico y mágico sino también un producto solidario y aquí está por fin está en nuestras manos este producto red no recordemos que todos aquellos productos que tengan esta serigrafía y que sean rojos son aquellos productos que colaboran con una buena causa tienen una buena finalidad por ejemplo como es combatir ayudar en la prevención del sida en el continente africano bueno nos vamos con con este unboxing ya lo estamos deseando la verdad es que son muchas ganas la de poder abrir por primera vez este fantástico producto y simplemente qué gusto verdad poder hacer esto ya disponible en todas las ciencias que a twin bueno aquí está la caja vamos a ver qué nos encontramos dentro pero lo que está claro que nos vamos a encontrar es nuestro nuestro terminal y aquí está fantástico ya solamente ver la primera la primera parte que es la cara por así decirlo y la cara ve ya nos deja alucinados bonito la verdad es que con una textura aunque tenga puesto el plástico que esto yo creo que va a ser algo que muchos no sé por qué pero nos resistimos a quitarlo no como que no queremos desgastar nuestro teléfono pero hay que hacerlo hay que hacerlo porque tocar esta esta sensación de este nuevo producto es fantástico el acabado es increíble como siempre todas las especificaciones que tenemos dentro de nuestro iphone 7 son exactamente iguales a las que nos podemos encontrar en un iphone 7 de otras características bueno lo que nos vamos a encontrar es un teléfono de un color rojo de un color a más muy llamativo en el que desde luego ponerle una funda no sé si va a ser lo más correcto porque a mí la verdad es que me gusta bastante así bueno por un lado nos encontramos el terminal dentro de la caja siempre nos vamos a encontrar los productos los airpods la toma de corriente y el cable lightning para conectar nuestro terminal y además también dentro de la caja nos encontramos por así decirlo como el sello de garantía de que es un producto red product red así que ahora ya no solamente los ipod son producto red sino también nuestro iphone iphone 7 este unboxing en el que espero te haya gustado y en el que ya sabes tienes disponible desde ya en todas las tiendas catwin y 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